En principio, agradecida por el municipio del señor Rubén Rivarola por la iluminación de las calles, por las arterias principales del barrio por donde transita el colectivo y la gente que se mueve en más celacán en el barrio también el agradecimiento por la mantención del parquecito el desmalizado también y bueno, en las calles que la están asentando, poniendo ripio que para decir a los vecinos que sigue el trabajo, no es que ya se repiran siguen y bueno, en las calles que faltaron, prontamente estarán las maquinarias que necesiten nosotros agradecidos del barrio, agradecidos por los focos LED creíamos que era inalcanzable para el barrio y bueno, gracias a Dios llegó, ahora quedan más en nosotros de cuidarnos como vecinos y otro llamado a los vecinos que por favor desmalecen sus terrenos porque eso también perjudica y hace que haya mucha inseguridad en el barrio el desmalazamiento de los terrenos porque son todos privados, o sea que ya no corresponden los sitios y bueno, ahora a cuidar y a no dejar que se junte los microbasurales en el barrio bueno, lógicamente que siempre quedan algo en el tintero pero lo importante ya está hecho, más que nada por el tema de seguridad si, si las luces es un montón, como les dije y bueno, esperar que cuidemos entre todos y nos cuidemos también como palpaleños exgerно bueno bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno,igos para después de pasar un tiempo y que ahora tenemos que hacer cosa full que se posan A hätte como smashedó y que nos ayudan a la mucha tierra